Mira, formas de denunciar hay muchas, ¿no? El punto es que necesitamos el cumplimiento efectivo dentro de los 10 días. Obviamente que las mujeres cuando están en una situación en la que decidieron ya abortar, no pueden esperar ni tres días, quieren resolver en forma inmediata. Por lo tanto, el punto es para mí, en caso de que haya una obstaculización, ver cómo se resuelve en forma inmediata por otro camino y en todo caso después denunciar. Yo aclaro que en Jujuy los abortos con la causal amplia de salud se vienen realizando desde hace años, ¿no? O sea, las mujeres están accediendo dentro del sistema de salud pública al aborto. El problema que venimos teniendo en realidad es con las niñas, ¿no? Que después de muchos meses tienen, digamos, se devela, digamos, el embarazo, como pasó con la pequeña de San Pedro. Y entonces ahí lo que aparece es la obstaculización en las instituciones públicas, especialmente en los hospitales, que es lo que pasó con ella. O sea, vos fijate que en realidad en el caso de la niña ya era legal el aborto porque era una violación absolutamente indiscutible por la edad de la niña. No había debate posible y sin embargo no pudo acceder al aborto. El caso de Romina Tejerina, si Romina Tejerina hubiese accedido al aborto, que es lo que intentó en su momento, no hubiese terminado en la tragedia que terminó. O sea, se evitan muchas tragedias. Y por otro lado, si forzamos a niñas a ser madres, como ocurrió con la pequeña de San Pedro, el dolor es inmenso. Y lamentablemente después, como pasa con ella, además de tener las cicatrices que le marcan la violación y la maternidad producen la violación, también tenemos a la niña sufriendo por una bebé que murió, entonces le hace las ofrendas en el Día de los Muertos. Me parece que es mucho dolor que hay que evitar.